Como se esperaba, la quermesa organizada por el cuerpo de bomberos respaldados por el Club Rotario de Nugales tuvo excelente respuesta de la ciudadanía, quien acudió y apoyó la causa. Muchas gracias a toda la comunidad que nos está apoyando, al Club Rotario que es el organizador y nosotros le estamos apoyando y a toda la gente que cooperó con su granito de arena para que esto fuera posible. Todo lo que está aquí ahorita la gente nos lo regaló, todo lo que se saque va a ser ganancia, entonces esperemos tener éxito al final del día. Con esto nos demuestra la comunidad que nos sigue apoyando, el Club Rotario que quiere hacer algo por el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad y nosotros seguirle echando ganas y trabajando para salvaguardar el patrimonio y la vida de los nogalenses. Este es el evento inaugural del Patronato, ya que se espera organizarlo cada año para cubrir las necesidades primordiales del Cuerpo de Bomberos Gustavo L. Manríquez, confiando siempre en el apoyo de la comunidad. Queremos que se establezca esto para hacerlo una vez al año, cuando menos, pero estamos muy agradecidos con el Club Rotario, muy agradecidos con la comunidad que siempre nos ha apoyado, muy agradecidos con los medios como ustedes que siempre están con nosotros, gracias a todo mundo. Esperamos que nos vaya bien para poder comprar equipo que nos hace falta, ese es el propósito. La agenda del Club Rotario de Nogales está llena con actividades enfocadas al beneficio social. El próximo mes ya trabajan con el proyecto nuevo del cual nos informa el presidente de la asociación. Un Rotario siempre nos hemos preocupado por apoyar a la comunidad y qué mejor manera en este momento de apoyar a los bomberos de Nogales y así estamos apoyando a toda la comunidad entera, entonces se decidió hacer este evento en apoyo de ellos y así poder llegarles de equipo y hacer lo mejor que se pueda y esperamos, estamos viendo una muy buena respuesta de la comunidad y un agradecimiento a toda la gente que nos está apoyado y la gente que nos dio la donación para poder llevar a cabo este evento. Esperemos que ya a fin de mes, a principios del otro, ya tengamos aquí la ambulancia. Ya viene lista, preparada, con logotipos, todo para empezar a trabajar en cuanto llegue. En el Rotario ya tenemos candendralizado todos los apoyos que tenemos y en este mes pues le toca a los cuerpos de bomberos por esta primera vez y que esperemos que sea cada año y por muchos años. Con imágenes de Gabriel Vega para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.